A partir del 1 de agosto, todos aquellos interesados en solicitar la eximisión de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, se pueden acercar al Centro de Atención Primaria de la Salud que se encuentra en su barrio y consultar con la trabajadora social para hacer el trámite respectivo. Este beneficio está destinado para aquellos jubilados o pensionados que estén interesados, bomberos voluntarios y entidades de bien público, para aquellos interesados en solicitar la eximisión de impuestos para el año 2019. Así que a partir del 1 de agosto hasta el 15 de octubre tienen tiempo para acercarse a cada centro de salud y presentar la documentación.